Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de SinColTV, en este próximo video te daré un resumen de lo que fue el capítulo número 10 del desafío El capítulo 10 del desafío inició con los equipos en las casas, quienes hablan de lo que pasó en la fiesta que el equipo beta se ganó Le llegó mensaje a los equipos, Andrea les dijo, ustedes se preguntarán por qué hasta ahora aún no se conocen a los dos últimos sentenciados al desafío a muerte Se presentó una situación delicada, uno de los competidores rompió una de nuestras reglas Tim del equipo beta hizo uso de la piscina, Andrea les recordó que ellos perdieron el desafío de sentencia y bienestar, por lo tanto no tenían derecho de usar la piscina Por haber cometido esa falta el equipo beta debe elegir un hombre y una mujer para que compitan en el desafío a muerte Tim y Sophie fueron los elegidos por el equipo beta CJ, Carito, Paola, Mono, Raza, Ángela, Tim y Sophie son todos los sentenciados para el desafío a muerte Los desafiantes iniciarán la prueba jalando una cadena que activará un mecanismo que bajará el tronco por el que descenderán Pasarán una estructura de madera con obstáculos en su interior Al salir se encontrarán con un trapecio gigante donde tendrán que desabarrar dos discos y un aro Este último lo usarán para engancharlo en un garfio que liberará 30 fichas Luego jalarán una cuerda que tiene en su punta 3 bolas de cemento de 30 kilos A alcanzarlas escogerán una de ellas que junto con las fichas y los aro deberán llegar hasta el inicio de la pista Allí deben armar una figura equilibrada con todos los elementos Se salvarán de la muerte los 3 primeros que logren mantenerla en pie por más de 5 segundos En la primera prueba donde compitieron los hombres, los ganadores fueron Tim, Mono y CJ Quedando por último Raza del equipo gama, él fue el eliminado Luego siguieron las mujeres, las ganadoras fueron Paola, Sofi y Carito Quedando por última a Ángela del equipo gama Y ella fue la eliminada Al final la andrea le dijo a Raza y a Ángela que su historia en el desafío terminó ¡Suscríbete al canal!